Buenos días desde Mendoza, Argentina, una ciudad oasis con un millón de habitantes. El municipio es un ente metropolitano compuesto por siete municipios con sede en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de la Provincia. En el municipio venimos trabajando desde hace cinco años en crear proyectos que aumenten la sostenibilidad de la urbe. En este momento tenemos tres proyectos en fase de planificación, que son la preservación del cordón verde productivo de Mendoza, la creación del parque costero y un proyecto de género y vivienda con residuos sólidos y urbanos. También tenemos a la par dos proyectos en fase de ejecución, que son 110 kilómetros de ciclovías metropolitanas y el proyecto que estamos presentando en este momento a los premios Latinoamérica Verde, que tiene que ver con un sistema de gestión inteligente del arbolado público mendocino que ven a mi espalda. Somos árboles de pendiente, Mendoza. Mendoza se encuentra ubicada al pie de la cordillera de los Andes, en el centro oeste de la República Argentina. Su clima es árido a semiárido y esto hace que tanto la población como la agricultura ocupen sólo un 5% de su territorio. La transformación de este oasis ha sido gracias a la plantación de árboles desde la época de la colonia hasta la actualidad, los que son regados a través de una red de acequia y la herencia de nuestros cuerpos. Hoy, este bosque urbano cultivado se encuentra deteriorado y es la razón por la cual implementamos este proyecto donde el esqueleto es un relevamiento georreferenciado de cada uno para poder generar una gestión de manejo para la sustentabilidad del mismo y por ende la sustentabilidad de su población. A nivel de tecnología estamos utilizando imágenes 360 y también acompañados con las mediciones de todo el arbolado y su entorno. Eso nos permite una adquisición de datos de altísima calidad. También acompañamos con un vuelo aero fotogramétrico que nos va a permitir integrar toda la información en un sistema de información geográfica. Vamos a poder obtener indicadores de gestión como sustentabilidad, peligrosidad, también indicadores de riego, debido a que en Mendoza es muy importante la gestión del riego de estos árboles que nos acompañan en nuestro base y urbano. Muchas gracias. Cuando hablamos de árboles, lo primero que pensamos es que evitan la contaminación del aire. Pero en realidad también hay otros beneficios ecosistémicos y nuestro proyecto lo tiene en cuenta. Aquellos beneficios como los de disminuir la temperatura del ambiente, aumentar la humedad relativa, brindar protección contra los vientos, mejorar la calidad de los suelos, regular la iluminación natural, interceptar el agua de lluvia, evitar la contaminación sonora, favorecer la biodiversidad, incrementar el valor urbanístico y favorecer el uso social de los paseos públicos.